Un lamentable hecho se registró en la carrera 15 con calle 30 del barrio Jorge Eliezer Gaitán del municipio de Buscón y Cesar, en donde un menor de cuatro años falleció tras pisar un cable de energía eléctrica que se encontraba sobre el andén, el cual estaba mojado. Sus familiares narran lo sucedido. Él le iba para la tienda, entonces como había acabado de llover, la tierra estaba mojada y él se resbaló. Cuando resbaló la cabecita le cayó en el cable y ahí enseguida quedó pegado. Bueno, y se dio cuenta la mamá y ella enseguida lo jaló. Tras el hecho, inmediatamente lo remitieron hasta un centro asistencial donde llegó sin signos vitales. Cuando llegaron al hospital enseguida lo metieron por urgencia, pero no pudieron revivirlo, ya estaba sin signos vitales. Familiares aseguraron que denunciarán tanto a la empresa de energía eléctrica como al gobierno municipal. El niño será sepultado en el municipio de Buscón y Cesar, de donde era oriundo.